a los jóvenes favor a los ganaderos de darme los nombres de los toros y los jinetes que se vayan acercando, corraletas, de favor estas son nuestras festividades, señores a nuestro santo patrono San Juditas San Juditas, coleo nuestro santo de los milagros difíciles pídale con fe y eleva hermano, ¿cómo estás? ¿listo? véngase para acá amigo porque vamos a curarnos ahorita eso señor, oiga por favor a ver si están los ganaderos por favor para que me pasen los nombres de favor el que traiga más es el que abre y una vez que se vengan de los demonios vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Querido filmaciones Hernández, filmaciones San Luis, las cámaras inseparables están para llevar todas las imágenes. Hoy, esta tarde, ya llegó el ganadero que estamos pidiendo. ¿Ya? Todavía no. Vénganse acá con la letra, señores. Vénganse, vamos a hacer la lista. Ya déjenme venir al ganadero, mi hermano, para que me dé la lista, para poder arrancar. ¡Vámonos! El siguiente, señores, es... Un toro llamado, tigre, le tocó a Mariada de Jalisco, señor. Es de los demonios apretalados. Sí, señor. Vénganse, Mariada de Jalisco. Casillero número tres, un toro llamado Tornado, también de los demonios. Le tocó, Chivito Junior, Chivito Junior. Señor, de allá de Tocuaro, señores, en lugar de los artesanos. Pásenle, Chivito, ahí lo acompañan sus bellas madridas. Usted ofrezca el guante. De Jalisco, perdón, Chivito de Jalisco, hombre. Ah, cómo te estoy confundiendo a ti, mi hermano. Chivito de Jalisco, no, desde allá, ya me tiene diciendo. Cuatro, es el toro llamado villano, también de los demonios apretalados. Le tocó a la ponzoña más venenosa del jaripeo, a la grande Nahuatsen. Regálenmele fuerte el aplauso. Véngase, Alacrán. Ofrezca el guante, Alacrán, ahí para la muchacha. Acá está de este lado, ya la perdió. Vamos a ver, Alacrán. Platero va en el número cinco, muchacho alegre. Véngase. Se va con el que sigue, número seis. Se llama el búfalo. Lo monta Cristalito, es de los demonios apretalados. Véngase, Cristalito. Ahí viene Cristalito, señores, pere las bellas damas. Cristalito, ahí se va. Te tocó el búfalo. Mister Pim, es un toro que viene de los toros abajeños del mariachi de Orúzcato. Lo monta Ratón de Cherán. Véngase, mi hermano. Ratón de Cherán. Lo acompañan sus bellas madrinas, vámonos. En el casillero número ocho. Aguacatero, es de los ilegales. Sí, señor, ganadería ilegales. Stuart, se viene a este hombre de zancada larga. Stuart, lo acompañan sus bellas madrinas. Número nueve. Rey California. Señores del viejo de la Constitución. Regálenle fuerte el aplauso. Véngase, Andaliego. Allá viene, mi hermano. Andaliego de la Constitución. Ahí espéreme a su madrina. Y vámonos hasta el centro de ruedo. Número diez, es el machete. Es de los ilegales. Y le tocó a la bella dama. Canelita. Canelita de Uruguay. Sí, señor. Vámonos hasta el centro de ruedo. La canelita. Bueno, señores, nos vamos en el número uno. Vendillo de Jalisco. Vámonos. Doce. Descomunal. El canelita de Jalisco. Pase de cuñado. Vámonos. Nos vamos con el trece. Fuerza fuerte el aplauso. Furia. En el dieciséis, también de los demonios. Malboro. Malboro, regáleme de fuerte el aplauso. En el cadente se va. Garpanso. Es de los ilegales. En el diecisiete. Dieciocho. Cristalito. Desobediente. Véngase, mi hermano. Desobediente de Cherán. El día de ayer les brindó un montonón. Regáleme de fuerte el aplauso. En el casillero diecinueve. El toro es el gallito. Lo monta. Malboro. Otro Malboro. Pero este es de Cherán. El otro es de Jalisco, señor. Ahí vienen sus dos madrinas, Malboro. Vámonos. Ahí está, señores. A ver a los jóvenes. Bésame. ¡Oh! ¡Se fue Juana! ¡Felicidades! Vaya señor, lo sorprendió Iguana, es un jinete muy aferrado, muy aguerrido Y esta tarde, vaya mi amigo 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 ¿Quién es? Y esta tarde, vaya mi amigo Y Susana, ¿Vaya? Y esta tarde, vaya mi amigo 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 Estrada, ¿Vaya mi amigo ¿Vaya? Y esta tarde, vaya mi amigo? Y esta tarde, vaya mi amigo 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 Marcos Barajas Pacheco Marcos Barajas Pacheco Véngase, mi hermanito. Vaya, vaya. ¿Ya? ¿Es todo? Todavía hay más en el cinco. Allá recibes, hijo. El otro, vámonos. ¿Y mil más? Ah, mil más que una vez. Ay, hijo de nombre. Mira nomás, mi hermano, cuánto dinero. Vámonos con otro. Juan. Juan Machete. Sacaría, nos manda la cantidad de mil pesos. ¿Lo entrega? Mil quinientos pesos. ¿Lo entrega? ¿Tu mamá? Rosalina Zacarías Baracas, ¿dónde está? Rosalina Zacarías Baracas. Con ese quinete, señora. Vamos con... Cristalito. Cristalito, vengase, mi hijo. Rey Mercado, Damián, la entrega. Ah, Rey Mercado Silva. Ya es otro. Rey Mercado Silva. La cantidad de cien dólares. El mismo. Rey Mercado Silva. ¿Dónde está Rey Mercado Silva? Rey cien dólares. Vámonos. Dígueme. Hermanos, de acá, vámonos. En el mismo seis. Ignacio Martínez Álvarez. La cantidad de dos mil pesos lo entrega a su hijo. Oscar Martínez Estrada. Oscar Martínez Estrada. Mil pesos lo entrega a su hija. Solima Bautista Flores. Solima Bautista Flores. Ahí está. Cien dólares. Y otro ahí en el seis. Ya. Nos falta nomás el otro. Oscar. Acá viene Oscar. Y una vez. Ahí entregamos seis y una vez al hilo. Banda. Un pedacito de son. Aquí a bailar. ¿Cómo? Ah, también. También. Cantiflas. De una vez. Vente, cantiflas. ¡Vente, cantiflas! ¡Vente, cantiflas! ¡Vente, cantiflas! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 Y la señora Adelina Álvarez Pérez le manda saludos a sus hijos e hijas, tiernos y mueras, nietos y nietas que se encuentran en Portland, Oregon. ¡Gracias! 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 ¡Que se oye ese aplauso! ¡Gracias! 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 ¡V然後 seン Butlow! ¡Resencia! 複人的 sen internal, cuatro todavía! ¡Vamos a nombrar! Ricardo Natividad Gómez Zacarías nos manda la cantidad de 100 dólares gracias Luis Salvador Salgado Ana Ángel 100 dólares Cruz Mercado Damián 100 dólares Porfirio Díaz Cano 100 dólares Alex Barajas 70 dólares Freddy Pasalle de Cocucho la cantidad de 60 dólares gracias a esa gente que también apoya Ignacio Morales 50 dólares Rodolfo Zacarías Silva 50 dólares Eliseo Mercado Silva 50 dólares José Cruz Mercado Silva 50 dólares Jorge Maracas Silva 50 dólares En Merejito Zacarías 50 dólares Daniel Zacarías 50 dólares Álvaro Vásquez 100 dólares Pedro Rosales Garibay de Pomacuará 100 dólares Pacito Silva Silva Ramos 100 dólares Pacito Silva Ramos 100 dólares Samuel Barajas Mercado 100 dólares Jesús Zacarías Barajas 100 dólares Felipe Barajas Cano 100 dólares Ramiro Cano Silva 80 dólares Juan Bautista Barajas 50 dólares Gabriel 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 López y familia 50 dólares Ellos radican en el estado de Portland gracias 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 pero ellos están entregando los 100 dólares para Mandariego José Damián ahí está regalando fuerte el aplauso dígame saludos para mis hijos dice la señora para Isidro Barajas para Inera Silva Zacarías Silva Eric Zacarías Silva Alfredo Zacarías Pedro Ica Paz para la Mavada Zacarías para Charila y Cano los salarios de los aparachos saluditos y para Gabriel Paracho como vale por supuesto el topo aburreo Salad Santiago Barajas Pablo Zacarías Santos Zacarías para su esposa para Natalia Zacarías Marilena Barajas Zacarías Marilena Bautista Zacarías Fernando dime ¿cómo andamos allá? ¿si alcanzamos otro salido? si alcanzamos hermano échale lo que más es que estaba mandando los saludos no dice que ya no dice que ya es el toro para sus hijos y hijas de parte de la señora y son la Barajas que los extrañan y los quieren mucho allá está para nuestro santo patrono para la Virgen María están en el nicho primeramente y para todo este hermoso público de aquí de Urapicho regálenle un aplauso a la canelita que se oiga para animarla también las mujeres pueden compadre díganle el saludo de parte del juego de Ignacio Reyes Barajas manda saludos para sus hermanos Margarito Reyes Barajas para el señor Marcelino Reyes Barajas para su cuñado cuñada María Guadalupe Rodríguez Rodríguez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cadisco! 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 ¡Fuerte el aplauso! María Guadalupe, entregan, mete. ¿Dónde estás, Ginete? Acá, aquí, mi hermano. ¿Usted recibe el billete? ¿Vámonos? ¿Hay otro ahí? ¿Bueno? Juan Ángel. María Concepción Baracas, Ángel. Aquí, mi hermano. Ahí, espérense para que vaya con él. Eulamio Pacheco Álvarez nos manda la cantidad de 1.500 pesos. ¿Lo entregan? Su hijo, Álex Pacheco Cano. Álex Pacheco Cano. ¡Vámonos! En el 8. ¡Vámonos para el 8 ya! Usted espérense con la gente que va a bailar, ¿ok? ¡Vámonos número 8! ¡Véngase, Ginete, por favor! ¡Stuart! ¿Eso lo entrega? Su hermana, Hermelita. Rodríguez Hernández. Aquí, Stuart. ¡Andale! Ahí está, mi hermano. 100 dólares. ¡Vámonos con el que sigue! Benjamín Álvarez Zacarías nos manda la cantidad de 1.500. ¿Lo entrega? Su hija, Marisol Álvarez Baracas. Marisol Álvarez Baracas. Marisol Álvarez Baracas. Eso lo entrega, ¿ah? Número 8. ¿Dónde está el número 8? Stuart. ¡Vámonos! Hay otro también para Stuart. En el 8. Magdalena Rodríguez Hernández nos manda la cantidad de 2.000 pesos. Lo entrega su hermana, Hermelita Rodríguez Hernández. Ahí está. Espérense para que bailen con Stuart. Espérense, viejo. Hay que bailar. Pues si nos pagan bien la bailada. Otro en el 8. Otro en el 8. De don de las a los Zacarías. 1.500 pesos lo entrega. ¿Su mamá? Juana Zacarías Mercado. Juana Zacarías Mercado. Su mamá Juana Zacarías Mercado entrega 1.500. Allá viene doña Juana. Ahí Stuart. 9. Con la banda no hay nada de... Pero también quisiera pues, compadre. Ahorita vamos, vamos a ver qué rescatamos. Ahí está. Vámonos. 9. 9 es el jinete. Andaliego de la Constitución. ¿Dónde está el Andaliego? ¿Vean la cantidad de 100 dólares lo entrega? Los bachakis. Su hija Juliana. Guzmán Lázaro. Juliana, Guzmán Lázaro. El primer premio para el Andaliego. Allá viene, mira, Andaliego. La cantidad de 100 dólares. Ahí está. Espérense para que bailen ahí con el Andaliego. 9. Lisbeth Damián. Manda la cantidad. Lisbeth Damián Hernández. La cantidad de mil pesos lo entrega ella misma. Lisbeth, ¿dónde estás? Ahí mismo para el Andaliego. ¿Qué más? José Magaña Bautista. Manda la cantidad de 200 dólares. Lo entrega. Su hija Nancy. Y Tzitziki Magaña Silva. Nancy Y Tzitziki Magaña Silva. Ignacio Vargas Machete. 1.500 pesos lo entrega él mismo. Vámonos. ¿Tú eres? Ándale. 1.500. Ahí va a estar Andaliego. Saludos. 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 Nos falta uno para Andaliego. Nancy Y Tzitziki algo así. Sus nietas. Heredia Cacari. Heredia Cacarias. Y Solima Bautista. ¿No están? Heredia. O él mismo. ¿Quién es? Vuelvelo a leer hijo. ¿Eh? Zeperino Bautista Cano. ¿Dónde está? Allá viene. Ese es para la canalita. Allá está, mire. Vámonos. Dime. Miguel Hernández Damián. 1.500 pesos lo entrega. Su hermano Jesús Hernández Damián. Jesús Hernández Damián. Jesús Hernández Damián. Ya llegó. Ahí está. Ámamos. Entregando el billete. Rodolfo Zacarías Silva. ¿Eso es para el ganadero? ¿O qué? También para la canalita. 100 dólares lo entrega. Cruz Mercado Damián. Cruz Mercado Damián. Ah, también ya de tribunal. ¿No? ¿O cómo está? ¿Eso es para el ganadero? Eso es para las psiquis y la picha. Para el ganadero. Ese es para el ganadero. Ah, sí. Claro que sí. Es para el ganadero. Acá está, mírelo. Aquí está. Ándale. Aquí está para el ganadero. Vámonos. Ahí está. Este es el premio que tú recibías. Rodolfo Zacarías Silva. Ahí está. ¿La cantidad de? 100 dólares. Ándale. ¿Orlando Barajas ahí mismo? ¿Orlando Baraja nos manda la cantidad de 1.500 pesos? ¿Lo entrega? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mitad y mitad. ¿Van a ver? 750 para ti, 750 para la cañadita. Ahí está. Aquí cuando nos explican debemos de dar. Pedro Orlando Barajas. Véngase. ¿En cuál vamos, hijo? ¿En el 10? Híchale el 11. Híchale el 11. Vámonos. Y aquí con ellos, hijo. Regresamos con el 11. José Guadalupe Figueroa Paz. 1.500 pesos. ¿La entrega? No, gano solo. Suneta María. María Natividad. Álvarez Magaña. María Natividad Álvarez Magaña. No, güey. No lo agarro todos. María Natividad Álvarez Magaña. Acá viene. Acá viene. Eso es para el... El 11. Picho de oro. Es para el 11. Ah, no. Es para el cuate. Cuate Cárdenas. Todo ya picho en un 11. ¿Dónde está el cuate? ¿Dónde? 1.500 pesos. Es para el 11 todavía. Vámonos. Juan Silva Vásquez. 2.000 pesos. Lo entrega. Se queda. Se queda. Avelina Silva. Aquí está. Ándale. Vámonos. Cuéntale. 2.000. Ahí está. Para el 12 ya. Nos vamos. Fue para el número 12. Es el cuate. Cuate Cárdenas. Véngase. El número 12. ¿Cuántos hay ahí, hermano? Vámonos para el cuarto. Fuerte el aplauso. José Santos Zacarías. Nos manda la cantidad de 100 dólares. Lo entrega. Esther Pascano. Esther. Doña Esther. ¿Dónde está? Pues. Lo entrega a su hermana Azucena. Figueroa Baracas. Azucena Figueroa Baracas. Azucena Figueroa Baracas. Azucena Figueroa. Ahí viene. Me falta también. Me falta. ¿Qué? ¿Qué? Voy a darles tarjetas. Ah, pues. Muchas gracias a toda la gente que volvió a visitar a usted. Y, pues. Después de tres años estemos aquí. Muchas gracias a toda la gente que me apoyó. A ver. Ahí viene. Ahí viene. ¿Cómo sentiste? 100 dólares de parte de él. Ah, bueno. La verdad. Tenía unos salones bien buenos. Azucena. De Miguel Figueroa Baracas. Gracias. Azucena Figueroa. 100 dólares, mi hermano. Ahí está. ¿Ahora? ¿Cuál vuelve a lo leer en el mandaliego? ¿Cómo le llegamos en el mandaliego? Sí. ¿Cómo? Ahí estamos entregados. ¡Escreados! 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 Voy a hacer los especiales también para las esposas. Ay, mi picho, te tocó bailar con la más fea, qué toro, qué manera de reparar, qué cambios tiene ese toro. Adelante, atrás, después, ¡ay, qué buen toraso, señor! ¡Qué buen toraso, qué cambios! La comisión del Jánico agradece al señor Rosalía Ángel Pacheco, Pablo Álvarez, en la comisión de Morrison Tennessee, que reunieron de estos dólares, vamos a nombrar a las personas, Jesús Magaña, 200 dólares, José Santos Zacarías, 100 dólares, Pedro Morales, 140 dólares, Antonio Pacheco, 100 dólares, Bartolo Pacheco, 100 dólares, Julián Magaña, 200 dólares, Luis Álvarez, 150 dólares, Juan Álvarez, 150 dólares, ¿qué más? Ignacio Pacheco, 200 dólares, Pedro Damián, 100 dólares, Rosalía Ángel, 200 dólares, Asensión Álvarez, 100 dólares, Gabriel, Salvador, 100 dólares, Felipe Vázquez, 100 dólares, El de México, Parásca, 100 dólares, José Carlos Pacheco, 50 dólares, Pablo Álvarez, 100 dólares, y nos piden la canción, sin pasaporte. ¡Oh, Diosito! Diaporte, Diosián, arreglando, Diosíán, perdieron. ¡El de México, Diosián, perdieron. ¡Me ganaron la த, các glass of everything e good through! ¡Ah, Diosián, there's nothing, Diosián! ¡Es tuyo, es tuyo! ¡Ambnut peaceful! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Estoyando! ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡Vaya señor! ¡Qué manera de hacer! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte el abanso! Ignacia, Dios entrega a sus hijos... Sandra Mercado, Jocelyn Mercado, Eric Mercado, Eric Mercado, la cantidad de... 100 dólares. Si están escuchando, de una vez acérquense. Aquí está el ganadero. Aquí está. ¿A quién se entregan? Ámanos, mi hermano. ¿Hay otro en el 13? Dígame. Ignacio Martínez Álvarez. Ignacio Martínez Álvarez. Ignacio Martínez Álvarez. manda la cantidad de... 1.500. Lo entrega a su hijo, Óscar Martínez. Óscar Martínez. Óscar Martínez. Estrada. Pero esos son para el jinete. Directos. No importa que haya caído. Aquí está. Eso es lo que le decía yo también, usted amigo, porque también le han bajado premios que van directos. No, no, termino el problema. Está bien, acá está el jinete. Pero ahí llevó un fuerte pisón en la mano, en la mano, en la mano, te pisó. Otro para el mismo 13. Antonio Hernández. Antonio Hernández. Aguanta, amigo. Antonio Hernández. Su esposa Marisela Pacheca Silva. Y su esposa Marisela Pacheca Silva. Mil pesos. Lo entrega su hija. Tania Elizabeth. Véngase Tania. Para el ganadero. Ya ve, cuando van directos por usted no hay ningún problema. Vámonos con el que sigue. Catorce. Ahí. El catorce. Aguantame. Fue Piojito. Y logró la queda. Eso se va para el jinete, Piojito. Su mamá Rosa Silva. Aquí está Piojito. Rosa Silva. Doña Rosa Silva. Ah, cómo entrega billetes mi hermano. Aquí para el Piojito. Ándale. Queda nomás. Ay, Urapicho. No te acabes, porque qué vamos a hacer nosotros. El mismo catorce. Del Damián, Damián. ¿Y? Giselle Damián. Giselle Damián, Damián. Nos manda la cantidad de 200 dólares. Reentrega Cruz Mercado, Damián. Reentrega Cruz Mercado, Damián. Mira nomás, de la otra bolsa. Ajá, ayúdame eso. Dime, compadre. Es para mí. Ey, Peluche. Peluche, de tu presencia, compadre. Eso va. Allí junto al escenario. Ey, para el jinete. Ahí están 200. Vámonos. El 15. El 15. Ya terminamos contigo Piojito. El 15. El 15. Cruz Mercado, Damián. Nos manda dos mil pesos. Lo entrega. El mismo. Cruz Mercado, Damián. Ahí nomás. Esa es para. Gato de Guzmán. Queda. Sí, señor. Gato de Guzmán. Ahí está. Hay otro para el gato, ¿no? Elena Mercado. Elena Mercado. Álvaro nos manda la cantidad de 100 dólares. Lo entrega Cruz Mercado, Damián. Y la otra bolsa. Ahí. Vámonos. La cantidad de 100 dólares. Vámonos. Hay otro ahí. 16. El 16 fue tumba. Es de los demonios. Ahí cayó Malboro. Y es el Furia, ¿verdad, mi hermano? Si no me equivoco. Ahí está. Entonces hay en el número 16. José Cruz Mercado. José Cruz Mercado Silva nos manda la cantidad de dos mil pesos. Lo entrega. Lo entrega su mamá Rosa Silva. ¿Para los gigantes o para los toros? Ese es para el ganadero. No, para el ganadero. Este es para el ganadero. No, no, no. Es para los... ¿Cómo se llama? Para los ilegales. Ah, es para los ilegales que tú tienes. A ver, ilegales. Venga. Venga, los ilegales. Hay un billete para ustedes. La cantidad de... Dos mil pesos. Dos mil pesos. Vámonos. Eso, eso ya está en esa parte acá. Vámonos. ¿Quién es donde nos falta? Rey Mercado Silva. Rey Mercado Silva. Cien dólares. Cien dólares. Cien dólares. Cien dólares. Lo entrega el mismo. Lo entrega el mismo. Rey Mercado Silva. Ya lo dije hace rato. Casi como... En la segunda entrega ya lo dije. Para Rey Mercado Silva. Es de dos ilegales. Venga, amigos de los ilegales. Venga, acá. Acá donde se vea mismo. Cien dólares. Cien dólares. ¿Quién? Cien dólares. Comanda. Jesús Magaña Baraja. Jesús Magaña Baraja. Lo entrega. Su hija. Abril Magaña Grano. Abril Magaña Grano. Abril Magaña Grano. Pásale aquí mi hija. Aquí para él. Ahí está mi hermano. Vámonos con el que sigue. Hay otro ahí. Dieciocho. Ah, el dieciocho. Vámonos con el dieciocho. Nada más ese ahí. Dieciocho. Gana Galarza Damián. Gana Galarza Damián. Gana Galarza Damián. Mil pesos. La entrega su prima. La entrega su prima. Antonia Damián Rubio. Antonia Damián Rubio. ¿Dónde está? Antonia Damián Rubio. La cantidad de mil pesos. Ese es para. El dieciocho. Desobediente. Desobediente. Aquí está mi amigo desobediente. Aquí le entrega. Hay otro ahí para el desobediente. Dígamelo de una vez. Francisco Mercado Damián. Mil quinientos pesos. Lo entrega. Su hermana. Carolina Grano Damián. Carolina Grano Damián. Carolina Grano Damián. Claro. Cruz Mercado. Cruz Mercado. Para el aguacatero. Va a dar mil pesos. Cruz Mercado para ustedes llegó. La comisión dos mil más. Ahí está. No, no, no fue error. La señora. Ella dijo que directamente para el jinete. Así que. Ahí no hubo error. Nada más que la señora se equivocó en persona. Ya está entregado. Ahí está hermanito. Ahí está entregado todo. ya no hay son señores, agradecemos de todo corazón a toda gente Malvoro 19 Malvoro 19 cuelga de Malvoro ¡Fuerza en el llame! ¡Edric Lano! ¡Edric Lano! ¡Mata mil pesos! ¡Retegue su prima! ¡Luna Daniel Rubio! ¡El de Guerrero! ¡Luna Daniel Rubio! ¡El de Guerrero! ¡Luna Daniel Rubio! ¡Aguero! ¡Ella está entregando! ¡El amigo! ¡Aparte! ¡Aquí es parte del amigo! ¡Aquí es parte del amigo! ¡Cruz Negrado! ¡Ale! Hasta aquí estamos en casa de la familia de Gerardo Reyes que está apureciendo la cena a los bravíos del norte y a los morros de Michacán de aquí de Orapicho ¿Qué es mi chapa? ¿Qué es mi chapa? Y que les dame ahí en el campo ahí para que se vean ahí se vea ahí se vea ¡S樂! Hay aquí en la casa , con el galón ¿Qué es más? ¿También? como podemos apreciar la cena esta cena es una deliciosa y sabrosa matchaca de huevos Acompañarles el sopa, el arroz y sus frijoles, lo moléver es que. ¿Alguna palabra que le guste compartir? Nada más puedo decirles que yo voluntariamente le ofrecí a darles de cenar al grupo de los bravillos del norte porque yo vendo comida allí en Paracho. Somos un grupo de señoras cocineras tradicionales con la presidencia de Paracho y estos muchachos de los bravillos del norte iban a mostrar ahí conmigo que andaban de ir a por el tipo de Paracho. Dicen que estamos en el terreno, no sé de dónde será. Y por eso yo les quise apoyar a los muchachos, a los encabezados, que yo les dije que yo los iba a apoyar con la cena para los bravillos del norte. Un saludo para mis hermanos, mi hermana Elena Pintero, para mi cuñado Isaias, y mi hermano Julián y su esposa, mi hermano Julián, para mi cuñado Isaias. Y un saludo para mis sobrinas, Margarita Reyes, Margarita Figueroa Reyes, y Rourdes, en Belita Figueroa Reyes. Sí, es todo. Aquí necesitamos ayuda a su alza. No lo pasamos. Pues directamente desde Monterrey, Nuevo León, aquí están los bravillos del norte. ¿Algún saludo que nos gusten decir para la familia de Figueroa Reyes que está ofreciendo la cena? Antes que nada, muy buenas noches, en nombre de los rabios del norte Mi compadre Quique, director, y Víctor Rosas, animación y percusiones Los demás están dormidos ahorita abajo, está largo, como que era el esclamito de Monterrey A nombre de ellos les pedimos una disculpa, ¿verdad? Pero aquí estamos, Quique Luna, director, y Víctor Rosas, y ahí es la familia Figueroa, aquí, Víctor Rosas, saludos, muchas gracias, gracias por sus atenciones Estamos bien contentos de estar aquí con ustedes, se graban sus letras patronales Y aquí la vamos a echar, en el escenario, allá le vamos a dedicar a hacer ahí todo Los rabios del norte para ustedes esta noche, muchas gracias, que andamos Estos son los rabios del norte Gracias, ¿cómo está? Y acá están los morros, morros de Mechacán, de Meridito, Brapicho, claro que sí Ahora sí, como dice, que pa' que la cuña fría debe ser del mismo palo ¿Alguna palabra para la familia que está dando la cena? Muchas gracias a la familia que nos está dando de cenar y a la comisión que nos hizo el favor de quitar Igual a todos ustedes, les damos muchas gracias A toda la gente que está en Estados Unidos, les damos que aportó con una cantidad, con unos dólares Les damos igual, muchas gracias, y aquí estamos para los morros de Michoacán Aquí están los jóvenes que organizaron el baile de bravillos del norte y los morros de Michoacán ¿Alguna palabra que nos gusta regalar para la familia que está preciendo la cena? A ver, amigos, tu palabra Quiero agradecer a las personas que tomaron la comida para los bravillos Más que nada, mandar un saludo para mi jefe Y ahora, pues, le agradezco el apoyo de los muchachos Y nos estábamos Llegaron los que hacían falta, los rabios Ya despertaron Ya, estamos bien dormidos Saludos para todos Ahora sí, que tarde, pero sin sueño ¿Algún saludo para la familia que está ofreciendo la cena, la familia Figueroa de Reyes? Ah, pues, muchas gracias a la comida Figueroa 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 Que tiene aquí nuestra comillita, muchas gracias Y luego machacan un huevo para que no estrenan a Monterrey Vamos a interrumpir un momento la cena del cantante Agazáquenos el oído con su voz, a ver algo acapella Algo para la señora de la cena, son amigos Yo, este, quiero mandarles especialmente a mis hijas Que me apoyaron para que fuera posible esta comida Para apoyarles yo también aquí a los muchachos Mi linda y Margarita Figueroa Reyes A mis viernes Pablo, también Sí, Pablo, Daniel Y, este, Romero, Daniel Y a mis nietos José Fernando, Salvador, Lislea Daniela Daniela Quiero mandarles un saludo especiales a todos los oyentes Para los oyentes Y, este, Romero, Daniel Quiero mandarles un saludo especiales a todos los oyentes Que nos damos un saludo especiales a todos los oyentes Y, este, Romero, Daniel Está en una hora que ustedes quieren traerles a todos los oyentes Saludos a todos los paisanos que siempre están haciendo posible para tirarles de un ámbito de arena para todos los paisanos que siempre están haciendo posible para tirarles de un ámbito de arena para todos los paisanos y a todos los que llaman Jacob y esposa. Saludos a todos los paisanos que siempre están haciendo posible para darles un saludo de aquí de su pueblo, Datán Murapicho. Gracias. Saludos a todos los paisanos que siempre están haciendo posible para tirarles de un ámbito de arena para todos los paisanos que siempre están haciendo posible para tirarles de un ámbito de arena para todos los paisanos y a todos los paisanos. Saludos a la pinta madre, a la capisola, y se ve, se ve. Con la cara que vuelva, se te va a descubrir, a mi sitio mío viste. Con la cara que vuelva, se ve, se ve. Con la cara que vuelva, se ve, se ve. Con la cara que vuelva, se ve. Con la cara que vuelva, se ve. Con la cara que vuelva, se ve. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y así van las mujeres bonitas 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 Sigue el ambiente Moreno Por haber hecho muchos van a bailar Y a celebrar sus piezas Y esta noche avanzamos El hombre del hogar Estaba saliendo de Cumbia Ahí se va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!